sígueme en el programa apoya a un creador y pom by benigamer en la tienda de fortnite y hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de fortnite battle royale y bueno que vamos a hacer hoy pues intentar ganar una partida de oro macizo así que hasta que ganemos os dejaré los mejores momentos y bueno y vengo acompañado de troll así que a ver que nos sale chavales no vemos que las partidas. Me encanta esta pantalla de carga. Bueno pues vamos a ver la primera partida como sale pero a mi si la vamos a la primera me hago un DAPI inferior aunque sea 2020 oro macizo, bueno se explica aquí esto pero bueno venga va a donde vamos, un sitio con acción aquí para, va a finca. Tiene que ser un video movidito ¿no? Aquí... Tampoco nos vamos a quedar parados en medio del mar ¿no? Exacto. Aunque quizás hay un easter egg por ahí ¿eh? Por ahí en el mar. Yo diría a mirar. Ojalá. Ojalá. Vamos, chicos. Sí, sí. Quizás yo creo que aquí debajo hay cinco llamas juntas. No, pero quizás dos cofres legendarios sí. Nah, puede ser. Bueno chavales también aprovecho para decir que podéis dejar like al video, suscribiros que siempre ayuda, comentario, aunque no hayáis visto el video porque es el inicio pero bueno venga. Vale. Cofre legendario, me tiene que caer uno. Ahora me acuerdo que es oro macizo. Brutal. Bueno, una digela ¿no? Una pistola normal. Bueno. Yo prefiero digela ante pistolas normales. Dos pistolas normales chavales, o sea que me va muy bien. Y tengo un pavo. Bueno. Voy, voy, voy. Aunque tengo AUG y el táctico. Ah, bueno. Tengo una escopeta táctica y una escarnia, o sea que... Ah, entonces te lo cargas tú. Tendré que ir yo ahí a salvarte la vida manteniendo todo ese loot. ¿Te imaginas que muera ahora? Entonces me pondría a llorar un poquito. Sería un poco penoso. El tío se ha curado, se ha hecho escudos creo. No lo he oído bien porque... no sé. Todo lo he oído. Eh, pues... Eh, bueno. Ah, que ha muerto de verdad. Pero porque el tío iba a full escudo ya, ¿sabes? Bueno, empezamos bien ya. Madre mía. No, el tío le sobraban escudos y todo, ¿sabes? Le están por ahí tirados en el suelo. ¿Se ha matado? ¿Eh? No, lo ha matado. Ay, Dios, qué rabia. Qué rabia. Gente. ¿Dónde? Vale. Voy a hacer low path. Ah, cerdo. Ves como la gente no se suicida con él. Tumbado. Muérete, capo. ¿Te has cargado algo? ¿Ahora? No. Tal vez me les hayas quitado tú, pero bueno, te perdono. Total, al fin y al cabo es ganar la partida, ¿no? Sí. Voy a llevarme esto porque... Pam, minigun como que no queda muy bien. Yo voy, pam, escar, lanzacohetes y de proximidad. Bueno, pues vamos a buscar más gente. Yepa. Ganamos la primera, que te juegas. Si ganamos la primera me compré el osito de... El osito este de... Ahora no me sale el nombre. Ya sabe por qué. Cuarenta y uno, veintisiete. Veintiuno, veintiuno. Madre mía, qué asco dan con la de combate. Tiro a bazooka. Vale, uno sin escudo. Quizás a dos balas, quizás. Noqueado. Vale, veintiuno le he quitado con escudo. Treinta sin escudo. Treinta y seis, treinta y seis. No doy una bala. Le voy a rush. Está, está nada, ha tocado. Pues ye, ye, venga. Yo solo doy assistance ya. Joder, el helicóptero, que no huya porque... Ah, mirale, ha bajado el helicóptero hasta aquí abajo. Me dan cero balas los dos. Uno se ha gineo ya y se ha cubierto como si... Y le fuera la vega en el helio. Y el otro está rateando abajo. ¿Tiene minigun o eres tú? Que mejor es. Vale, pues salita aquí, es verdad. Están aquí. Vale, uno muerto. 150 le he quitado ¿Pero dónde vas? Ha venido de vida, ese tío estaba muerto Me ha metido como un 200 Es bueno, increíble Hay que ver, chavales, al final sí Se ha suicidado con el lanzamiento de proximidad Bueno, chavales, aquí está nuestra segunda partida Y bueno, pues ahora nos hemos puesto full 4 de julio Ya que hoy es el día de la independencia de Estados Unidos Y pues bueno, vamos a conmemorar el momento Y ya de paso, pues... Ganamos la partida, ¿a qué sí, bro? No sé... ¿Tú crees que voy a poder no inmolarme? Esperemos, vamos al señorío, va ¿Qué está pasando en esta partida? Hola, bro Nooo, Efe No te caemos Bueno, pues tercera partida Es increíble Bueno, aparte anterior ha sido un poco chafa, la verdad Porque... Ni armas, ni nada A ver, de esta podemos ir... Hacia comer, ¿qué va? ¿Dónde, señor? Vale, señor A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... La primera partida en Molaos, la segunda sin armas Con un escudo más grande que mi skin En esta nada, la tercera va la vencida, bro Ya está Si tú crees Bueno, chavales, aprovecho para deciros que podéis dejar like y suscribiros ¿Y código? Y código by Benny Gamer, por supuesto, en la tienda de Fornite Ya sabéis que todo lo que compré es un beneficio para mí Ayudadme para comer Es broma, chavales Podéis comprar si queréis o no con el código Yo no os obligo Pero sabéis que eso siempre ayuda Así que... Adelante Este es un comercial Sí, ¿verdad? Es que he estado entrenando ¡Flexicinta! Es que he estado entrenando Ya, ya veo Sí, yo también veo mis Tus skills como... Infromercial Sí, sí Tal cual Ah, que hay gente aquí Nice Eh, voy No te me mueras, eh No, tranquilo Para nada No sé qué llevará el tío Pero yo sé que el tío va a hacer el escudo ya Pero es que yo soy más bueno que él Se lo ha cargado con un sub-fusil Perfecto Ah, me he quedado sin balas Sí ¿Qué? ¿Cuál se ha matado? Eh, what the fuck Está vivo Puto escadista Ah, es verdad Que no he rematado a su compañero antes F Yo creo que sí Yo... Yo creo, confío Y deseo que sí Sí, sí, sí Y si lo pienso muy fuertemente Seguro que será realidad No hay joder al explorador Ah, bueno chavales Como podéis ver Quedan siete Eh... Bueno, no hemos parado de correr Desde... Hasta la potencia de buscar Sí, tal cual No hemos parado de correr Desde que hemos salido de Ciudad Comercio Buscando gente Ni Dios por el camino Eh... Pues nada No tienen manía, tío No quieren manía Está looteando un poquito Por el camino Y poco más O sea que... Que esta partida Pues nada Quedan cuatro ya O sea... No, quizás no sea La única win que veis hoy Porque si no Va a quedar esto un poco chafa ¡Gente! Que ya lo sé Ya les veo ¡Calla! No Me revientan Me ha dado headshot, tío Una bala y me da en la cabeza Es increíble A ti no te ha dado un sniper Que ha sonado más que... Que sé, tío ¿Pero qué dices, compadre? Ese tío no falla balas Le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Pues tira de mal Con el de proximidad No puedo Ahora no le va a dar No me apuntes, cusi Le he vuelto a dar Se va Le sigo 24 sin escudo Bueno, el escudo no se lo... Creo que se lo había quitado yo Sí, pero le he dado 24 sin escudo Supongo que ha venido aquí, ¿no? Ah, mira Me puedo curar Full Guaita, un momento Toma botiquen, bro Vaya Yo quería ir a por este pavo Pero lo he perdido Le había quitado en total 140 O sea, 140, exacto Y yo... Me está dando, me está dando Me está dando Me está dando todo en la cabeza Todo, todo, todo Me está dando todo Todo, todo, todo A cuatro de vida A ocho de vida Que diga Me he quedado O sea, me ha dado todo No falla balas No falla balas What the fuck, tío Bueno, gente Se nos complica la partida Por un gilipollas de mierda Tío, encima me lleva la de combate ¿Pero será guarra? Le he dado Ahora has vuelto a dar Sí Pues yo me sigo curando Se está curando, tío Es que es un pussy Es un pussy con eso, tío Este pussy es buenísimo, tío Pues el pussy me ha matado Y me ha rematado Ya, ya Te lo cargas Me revives Y la ganamos Pues si quedas un poco pussy Si querés el chaval La clave de esto Sería que los de abajo No me tirasen contra el tío Deja de curarte Crack Es que está cola de combate ¿Cuál? Cola de combate ¿Cuál mierdas, tío? Mírale Pero yo puedo ¡Cámbale! Estos explosivos son mayores, tío No, mejor es que confíame Bueno Pues a por la quinta partida Venga Ahí no para de morir gente, tío Madre mía Pero mira el loot De 500 personas, loco ¿Tú crees que la larga va a volver a doble pump? No O sea, que las escopetas se van a quedar como cerradas en la regla Yo creo que sí 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 Bacha Todos los que estéis en este punto del vídeo ¿Qué opináis acerca de la doble pump? ¿Volverá o no volverá? Dejadlo en los comentes No me dispara a la escopeta Bueno, chavales Llevamos una racha de mierda Pero... ¿Qué? Increíble, increíble Bueno, vamos a hacer el medio Pecho, dale pecho ¡Ah, que no le dan las balas! ¡Que no le dan las balas! Brutal Bueno, chavales Aquí tenéis una increíble partida más Es que encima es jadista el cabrón ¡Le he dado! ¡Le he dado! Lo que eres que le he dado ¿Le he dado el nosco? Sí Bueno, venga Guanta Me han hecho ¡Hola! Bueno, chavales Estamos aquí Aterrizando en la siguiente partida Ya, la verdad es que... Un poco desesperaditos estamos Vale, tenemos gente Vamos a concentrarnos Vamos a... A hacer que esta partida Sea ya la buena, por favor Yo en la siguiente Ya no caigo en la primera ciudad Y yo ya paso Vale A la crack A mamarla Ah, vinieron aquí A hacerse el desafío ¿El otro está aquí? Le... Le intento caer... Me da todo en la cabeza Sin escudo, dos balas Vale Ten, tengo un mini No tengo fusil Piga la escala A mí una bala le entra Piga la escala Bueno, chavales Al final hemos encontrado a alguien Al cual no le entran las balas O sea, es que ya me está cabreando esto Vamos a buscar todos los salpicones 45 en la cabeza Mira, tío Solo que ellos quieren Ya está Uno muerto Vale He pillado la de combate Muerto este también 24 Vale 24, 36 Está sin escudo No, con eso no le... 24 sin escudo Más Nos quedan estos dos solos No, casi me tiras ¿Qué me tiras? No Sí, qué gracioso No le dan las balas Un tiro ha muerto ¿Sabes que casi tiras la partida a la basura? Me estás diciendo que tú eres la partida Básicamente Casi, casi Casi, casi 42 Venga Va, déjame Lo mato con la guindilla Ah Estoy más rápida Tú eres más rápida que tú Hola, brother Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De julio Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima